por el cual el anillo de Berseno está asociado con la leucemia. Puedes poner Y, pensé en RIN y se asociere con leukemia. Lele, profe, yo lo voy a buscar, la verdad, medio curioso. Está bien, chévere eso, ¿no? Cuando algo así te busca, o sea, te gusta, te llama la atención, uno va atrás eso y lo va buscando. La función del profesor, yo creo que a veces ha sido mal interpretada, muchas veces. Yo, de hecho, odio las clases así magistrales, porque mucho de esto se les olvida. Entonces, por eso mi presión de mantengan la cámara encendida, respóndeme esto, por eso yo paro la clase y pregunto. Porque la mejor forma de aprender es una retroalimentación y motivación de la clase, con historias, con experiencias. Pero la función del profesor no es pararme aquí yo todos los días y darle clase a ustedes. Ustedes no van a aprender así. Así no se aprende acá, en el viejo mundo. En el viejo mundo, sí. Acá nosotros aprendemos con tutorías, con discusiones, con casos, con debates, con reuniones, con todo así. Ya esa parte donde uno se paraba solito y daba la clase, eso ya quedó old fashion. Este, así que si ustedes creen que un buen profesor es un profesor que se sienta y le da toda la clase escupida de un PPT, no es así. Lo que uno hace es lo que yo trato de hacer con ustedes. No estoy diciendo que yo sea el mejor profesor. No, no, no. Más. Simplemente que yo trato de estimular, ya sea por miedo o por interés, que ustedes vayan a investigar las cosas. No todo lo voy a saber yo, sí. Obviamente, ese es otro punto. En otras universidades, las materias, las carreras, en las materias, en las carreras son materias colegiadas. Porque, por ejemplo, yo tengo mi énfasis hacia la parte de enfermedades infecciosas. Eso no quiere decir que yo no conozca las bases generales de lo otro y me pueda sentar y conversar con ustedes. Pero qué chévere es que ustedes puedan hablar con alguien que tenga un énfasis en alergia. Alguien que tenga un énfasis en inmunopatologías. Alguien que tenga un énfasis en trasplante, por ejemplo. Sí, y se los repito. No es que yo no lo haya tomado en clase, no es que yo no lo haya visto, no es que yo no lo haya dado. Pero no hay nada mejor que tener un experto, una persona que lo está haciendo día a día. Porque es imposible para mí seguir el, o sea, seguir la evolución en cada uno de los componentes o los temas que nosotros veamos. Entonces, en muchas universidades a nivel mundial, buenas universidades, usted los cursos los tiene colegiados. Con múltiples profesores. Eso también alivia la carga de las clases al profesor. Porque, o sea, imagínense ustedes, ¿cuántos son ustedes? Mi grupo anterior eran 60. Y ustedes tienen distintos profesores laboratorios, pero yo tengo que calificar 60 exámenes. Tengo que calificar 60 notas, promediar 60 cosas. Preparar clases para 60. Y eso mata y desgasta. No es que no me malentiendan, no es que no me gusta mi clase como profesor. Sino que yo siento que a futuro, si nosotros podríamos revolucionar la educación en Panamá. Ni tanto revolucionar, pues no son cosas nuevas. Son cosas como actualizar la educación en base a cosas que ya otros han hecho. Y han hecho muy bien y han aprendido muy bien. Este, pero ¿a qué voy con esto? Sí, que la función de nosotros como docentes no es pararnos aquí y escupir toda la clase. La función como docentes es eso. Guiarlos a ustedes en el conocimiento, en las dudas, en la discusión. Pero no sé, sea institucionalizado que si el profesor no está ahí y no escupe las diapositivas completamente, no están dando clases. Cuando mucho de esto, y es parte de lo que uno hace en educación de adulto, ya ustedes no están en la secundaria donde tenía que venir su acudiente, hablar con su profesor y evaluar sus notas y todo lo demás. Cuando usted tenía que enseñárselo a caminar, ya usted ha tenido un proceso de aprendizaje en el cual ya usted es un adulto. Y como adulto, tú conoces la responsabilidad de tu propio estudio. Lo importante es tener un guía, pero depende de ti lo que aprendes. Entonces, eso se los digo para que se vayan sacando en mente eso de que el profesor tiene que pararse aquí a dar charlas magistrales y todo lo demás. Lo mejor es, lo mejor que un docente le pueda dar a usted es la experiencia de lo que él ha visto en campo y orientar el estudio. Mi labor es orientar su estudio. Así que muy bien, Rubén, busca la información y la compartes en el grupo para ver el mecanismo de eso. Ok, entonces, bueno, a partir de la célula madre, ustedes saben que vamos a tener una célula madre progenitora mieloide. Y de ella, pues directamente, entonces van a ver células dendríticas. Sí, y esta va a ser la progenitora de todos los precursores de la progenitora de granulocitos. Este, y monocitos de la progenitora de osinófilos, de la progenitora de basófilos, del megacariocito, que es el progenitor o el precursor de plaquetas. Y de el progenitor eritoide. Entonces, esto, ustedes lo deberían tener muy bien internalizado, quién es el progenitor y el precursor de quién, a partir de quién. Sí, entonces, bueno, aquí fácilmente se ve que la progenitora de granulocitos y monocitos va a producir monocitos, neutrófilos, macrófagos. Este, una parte importante, cuando hablamos de macrófagos, este, cuando hablamos en per se de macrófagos, estamos hablando de monocitos que han madurado y están en tejidos. Sí, mientras ellos están en sangre y están circulando, todavía no han madurado. Ahí, en ese momento, estamos hablando de monocitos. Los macrófagos, entre comillas, que nosotros estamos o que nosotros tenemos en sangre, entonces son los neutrófilos o las células polimorfonucleares. Que son de las más abundantes. Y ustedes saben muy bien por qué se les llama polimorfonucleares. Alesa, ¿por qué se le llama polimorfonucleares? El profe me agarró como desprevenido. Esa es la intención. A ver, cuéntame, Alesa. Es porque tiene varios núcleos, profe. Porque tiene varios núcleos. Puede tener de tres a cinco núcleos. Pero por lo general, usted va a ver células en sangre. Este, de tres núcleos. ¿Han hecho tensiones en laboratorio o no han hecho tensiones? Sí, profe, sí, no he hecho tensiones. Sí, tensión de sangre. No, de sangre, no. No, profe. No. ¿Quién les da clases en el laboratorio? La profesora Alma, por ti, Bresla. Ah, Alma le está dando clase. Sí. Y Bresla también. Sí, que está aquí. Ah, no sabía. No sabía. Ok, este, básicamente, ustedes, sí, en un extendido de sangre podrían ver, y lo primero que van a ver ahí, muy seguro, son los neutrófilos, los polimorfonucleares. Son los más abundantes en sangre. Era simplemente para preguntarles eso. Ok, entonces, este, vamos a tener también la progenitora linfoide, a partir de la cual, entonces, aquí, ya ustedes pueden ver por qué le decimos linfocitos NK, o células NK, porque su progenitor, a pesar de que la mayoría de estas células, por ejemplo, ¿Ven el láser o no ven el láser? Sí se ve, profe. Ah, ok, chévere. No se mareñen. Ok. A pesar de que la mayoría de estas células están en la inmunidad innata, ¿verdad? Asociadas a la respuesta inmune innata, las células NK también están asociadas a la respuesta inmune innata, pero ella tiene una progenitora linfoide, o sea, deriva de una línea progenitor linfoide. Y a partir de esta línea, pues, también tenemos, nuevamente, las células dendríticas pueden ser originadas a partir de células progenitoras mieloides, o a partir de células progenitoras linfoides. Y los otros linfocitos, obviamente, linfoide, ¿no? Los otros linfocitos que hay, es, este, generan, entonces, progenitoras de células T y progenitoras de células B. Y a su vez, las progenitoras de células T, este, van a generar, este, células ayudadoras, o células citotóxicas, y las progenitoras de células B, bueno, ya ustedes saben que van a generar, este, células, este, linfocitos. Entonces, como ven acá, glóbulos rojos, la cantidad por milímetros cúbicos de células por milímetros cúbicos, es, este, 5 por 10 a la 6, plaquetas 2.5 por 10 a la 5, estos normales en adultos, ¿no? Es un rango, ¿no? No, no, no vayan a pensar de que, ay, me voy a asustar. Este, leucocitos de 7.3 por 10 a la 3, neutrófilos de 3.7 a 5.1 por 10 a la 3, linfocitos de 5.1, este, a 3 por 10 a la 3, monocitos de 1.44 por 10 a la 2, eosinófilos de 1 a 2.2 por 10 a la 2, son pocos, y vasófilos, este, es menos de 1.3 por 10 a la 2. Yo, no sé, ¿no? Pero, a lo mejor les pase a ustedes, ¿no? Cuando vayan a ver patología, que ustedes empiecen a ver los cánceres y demás, ¿no? Quizás no tanto conmigo, porque nosotros no vamos a entrar a ver directamente los rangos normales de, de, en los pacientes, y eso lo van a ver más en patología, ¿no? Este, pero sí es interesante mencionarles, y que lo tengan en cuenta, cuando van a ver patología, y ustedes van a estar dando todos esos cánceres, y todas esas cosas, y ustedes se enfermen por casualidad, alguno va a salir con algún cáncer diagnosticado de una vez. Es clásico, porque uno nunca, a veces yo le digo a la gente que la ignorancia es lo mejor. La ignorancia es lo mejor en el sentido de que no tienes idea, cuántos diagnósticos yo no me he hecho de condiciones severas, que he tenido por el conocimiento, y tú pierdes la noción, por eso es que ustedes no deberían, bueno, para cosas muy sencillas, sí, no, pero para cosas críticas, ustedes no deberían atender a sus familiares, ni a ustedes mismos, y no, no es considerado de, de forma ética, o se pierde, se pierde la capacidad de raciocinio. Y se los digo porque hace, en octubre del año pasado, yo estuve presentando síntomas, los síntomas eran, nada que tú dirías que es común, o lo que esperas para lo que les voy a contar. Estuve presentando mareos, estuve presentando dolor de garganta persistente, y ya, una debilidad general. Y yo dije, haya la vida, debilidad general, malestar. Bueno, no tenía fiebre, y yo, bueno, no tengo fiebre. Me fui a hacer un hemograma rápidamente para ver, y dije, bueno, ¿qué tendré? Cuando veo el hemograma hay que, eosinófilo, y yo hay que, neucemia mieloide aguda. Tenía los eosinófilos arriba, y nada que se me quitaba, demoré un mes con eso. Se me fue. Luego, llegué a Reino Unido en enero, regresé de Panamá. En abril, me encontré con varios amigos, tuvimos una fiesta larga y duradera que demoró bastante, y ese día tomamos, obviamente. Y tres días después me empecé a sentir mal otra vez, y yo dije, se activó la leucemia. Obviamente eso no funciona así. Pero bueno, fui acá al médico, al NHS, que es el sistema de salud, y nuevamente me hicieron el hemograma eosinófilo, y ya, paniqueando. Bueno, empezaré a ver dónde dejo mis cosas, mi testamento. Y bueno, finalmente era infección por helicobacter pilos, por andar por allá metido por Darien. Eso fue lo que causó la eosinofilia. Pero, obviamente, lo que me llevó a pensar eso, primero no fue la eosinofilia, nada más, es que también me había hecho mi perfil de inmunoglobulina E, que ustedes saben, está asociada a... ¿A qué está asociada la inmunoglobulina E, por cierto? Diego Pérez, cuéntame. No sé, profe, la verdad. La verdad, verdad, ¿cómo sabes? A las alergias, profe. A las alergias, sí. Entonces, lo primero era, bueno, ver si la, obviamente, los eosinófilos también están asociados a alergias. Sí, entonces, bueno, vamos a descartar alguna alergia, aunque yo no he sentido nada, no he sentido ni picazón, ni comezón, nada de eso. Así que vamos a ver si es una alergia. Me hice una IgG, perdón, me hice una IgG en suero para ver si tenía inmunoglobulina E elevada y nada. Segunda cosa, ¿a qué podrían estar asociados los eosinófilos también? Ustedes lo deben estar viendo ahorita, en otra clase. Parásitos, infecciones en general no, parásitos, sí. Parásitos están asociados a eso. Así que, obviamente, me fui a hacer un coprocultivo. Sí, y negativo el coprocultivo. Nada, no había nada. Y yo dije, bueno, según la literatura, los coprocultivos pueden salir negativos, sí. Depende mucho del ojo del técnico que lo está viendo. O depende también de la muestra que tomaron. Entonces, yo no confío en el resultado de eso. Como buen científico, me refío, ya, bueno, necesito otra prueba para confirmar de verdad si tengo o no tengo parásitos. Porque esto está muy raro. Ok, este, bueno. Parásitos negativos por segunda vez. Yo ahí sí, entonces, empecé a paniquear. Leucemia mieloide aguda. Entonces, se me pasó y como se me pasó, yo me olvidé. Yo, bueno, se fue. La leucemia vino y se fue. Cosa que no ocurre, ¿no? Bueno, el síntoma que sí estuvo asociado con la presentación clínica en Reino Unido y que no cambiaba y no paraba y seguía era dolor de garganta constante. Tienes tiempo de... No, no, no. A ver, si te viene algo a la mente, ¿qué podría tener con todo lo que te he dicho, Felipe? Obviamente, la clínica no se hace así. No tienes idea. Ok, este, pero el síntoma que no se me iba era dolor de garganta, continuo. Así que, de una vez pensé, dolor de garganta por más de dos semanas, que no se te va cáncer de garganta. Yo dije, cáncer de garganta. No puede ser. Hablaba con mi madre y ni la veía los ojos y que no sé cómo decirles. Pero bueno, en Reino Unido, el sistema de salud funciona bien. NHS lo usa la reina y lo uso yo. Lo usa todo el mundo. El problema de NHS es que ellos no son como en Panamá. La gente está bien acostumbrada. Uno tiene su GP. Yo tengo mi GP, que es el GP, el General Practitioner. Es un médico general. Que él es el que evalúa a todo paciente. Tú no puedes llegar al sistema si tu GP no te refiere. Eso está bien. Porque tú tienes menos los hospitales, o sea, los hospitales de segundo o tercer nivel, que son hospitales más especializados, no los tienes colapsados. Entonces, de hecho, es bueno porque tú tienes un seguimiento continuo con tu GP. Lo chévere es que yo uso mi celular. Uso mi celular y hago mi reservación. Llamo por teléfono. Me dicen, bueno, ven un día a tal hora o ven mañana. Te dicen uno, dos días o mañana. Una cosa así. Tú no tienes que hacer fila. Nada de eso. Bueno, como yo me sentía muy mal ya tres meses y escupí sangre. Estaba tosiendo y escupí sangre. Y dije, ay, ya metástasis y ya por donde voy. Para no hacerles el cuento largo, en Reino Unido te atienden bien, pero primero la doctora me evaluó. Yo dije, no le quería decir nada porque iba a decir, este ansioso neurótico. Ella dice, bueno, parece sí que estás irritado un poquito. No me mandó ningún medicamento. Vamos a tomar una muestra de sangre. Un mes después, la otra cita. Mientras tanto, yo con todos los síntomas. Y seguía yo con el malestar. Después empezó dolor en el pecho. Yo dije, la metástasis se agravó. Sí, ¿qué pasa? En el segundo mes, entonces, a la cita siguiente, vinieron y me tomaron otra muestra de sangre porque vieron la de osinofilia. Y me tomaron las muestras de ese. Y yo le dije, ya le había dicho en la primera cita que había tenido una de osinofilia. Y ahora la estás viendo, ¿no? Entonces, otra muestra de sangre y de ese y un mes más. Pero bueno, yo no esperé ese mes. Así que yo empecé a consultar con todo el mundo. Dije, mira, síntomas así, me parece esto, esto. ¿Qué te parece a ti? Y algo que sí no había estado notando porque a veces lo confundía, era el mal sabor en la boca cuando me levantaba. A ácido. Y me dice un amigo gastro, tienes reflujo. Tienes reflujo. Bueno, el mes siguiente, bueno, antes de que me dijeran, me confirmaran que tenía reflujo, yo en el Bajo Mundo, en Reino Unido, hay farmacias online donde puedes comprar las cosas. Pedí mi omeprazol y empecé mi tratamiento con omeprazol. En esa, pasó mes y medio para que me dieran y me llaman un día, no llegó a la cita. Dije, ah, este acabamos de detectar el licobacter pylori. Empieza tratamiento con omeprazol y empieza tratamiento de antibióticos. Pasaron dos meses para poder diagnosticar. Pero en fin, a lo que voy. Ustedes van a empezar a dar patología y van a empezar a ver esas cosas. No entren en estado de neurosis como a veces le pasa muchas veces a uno. No empiecen a pensar que tienen cáncer de garganta y todo lo demás. Es interesante porque hemos visto también que la IgG, inmunoglobulina, cosa que deben ver en inmunología, funciona para, este, medir anticuerpos. En este caso, si esos anticuerpos que se miden son anticuerpos de, este, son anticuerpos de alergia. Pero, básicamente, neutrófilos o proliferación de neutrófilos, usted va a tener infecciones bacterianas. Proliferación de linfocitos. Usted lo que va a tener son infecciones, este, de tipo viral, principalmente. Proliferación de monocitos. Bueno, ya usted sabe que aquí se van a producir macrófagos. Pueden ser infecciones de tipo bacteriana, eosinófilos, infecciones de tipo parasitarias, vasófilos, por lo general, nunca están, nunca están muy elevados. Siempre que se ve un vasófilo elevado, piensa en alguna malignidad o en algo. Pero, igual, este, hay criterios clínicos. No es solamente viendo el hemograma, ¿sí? Hay criterios clínicos, hay factores de riesgo que, que, que se integran para poder, eh, llegar a un diagnóstico de este tipo. Que a veces, en el, en la premura y en, y en la desesperación, pues, no deberían, deberían, este, concluir así rápidamente. Entonces, básicamente, se usan criterios clínicos, eh, se busca solamente el hemograma, si es que de verdad, el criterio clínico lo amerita, eh, o se puede hacer de forma de control, pero, básicamente, integrando todo, todas esas herramientas, ¿no? Entonces, eso te puede decir un, un perfil de, de hemograma rápidamente. Ajá. porque está básicamente asociado a, o sea, cuando tú me dices infecciones en general, no puedes hablar de osinófilos cuando tienes una infección, eh, de tipo intracelular. ¿Quiénes actuarían en una infección de tipo intracelular? ¿Por qué monocito? Ajá. ¿Y qué hace el macrófago? ¿Qué células? Pagocita. Ajá. Primero, los virus, los virus, cuando circulan, no son fagocitados. O no, que hasta ahora sepamos. Para hacerlo así, porque después va y lo descubren 20 años más, y entonces te dicen, ah, el loco de inmunología no sabía nada. Hasta ahora, sabemos que no. Sí. Las bacterias sí, tienen la capacidad, son lo suficientemente grandes, para ser reconocidas por los, por los macrófagos, en este caso. ¿Qué, qué mecanismo de acción tienen los virus cuando están en, en el, en el suero, en la sangre? Daniel, la humada. ¿Qué mecanismo es factor cuando están en, en sangre, en circulación? Cuando están en circulación y ya han pasado varios días de la infección, y siguen en circulación. ¿Se replican? No, porque no se puede replicar si está en circulación. Creo que los parásitos son intracelulares. Espérate, 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 no me, no me, no me estoy hablando de virus. Sí, ¿Qué mecanismo, qué mecanismo efector? Porque, primero, ¿por qué no se replican, como dijo, Ana González? Y, segundo, ¿qué mecanismo efector del sistema inmune actúa, con los virus a nivel de la sangre en circulación? ¿Qué mecanismo efector del sistema inmune actúa? Yo creo que no es el virus. El, el virus primero tiene, o sea, él no se puede como replicar solito. Tiene primero como que infectar a la célula, y usar como las componentes de esa célula, para poder, replicarse. Claro, entonces, por eso, no podría replicarse, en sangre, porque necesita el componente celular. Pero, hay mecanismos efectores, o sea, mecanismo de la respuesta inmune, que pueden interactuar, a ese nivel. Sí, y, ¿Ah? Anticuerpos. Los anticuerpos neutralizan a los virus que están, anticuerpos solubles, ya lo habíamos hablado, una de las primeras funciones es neutralizar. Lo pueden hacer contra las bacterias, pero no son fagocitados. Las bacterias son fagocitadas. Entonces, eso nos lleva a que la respuesta de bonocitos, si produce macrófagos y neutrófilos, polimorfonucleares, entonces no estaría asociado tanto a una respuesta viral. ¿Qué mecanismo entonces? ¿Qué usted esperaría en una infección viral? ¿Cuál es el mecanismo de intracelulares espector? ¿Qué fue? No. Clarita. ¿Afina un poquito? ¿Cuál es el mecanismo de efector antiviral? Yo también iba pensando así por, si no está hablando de citocinas, no. Primero, primero, antes de que me hablen de citocinas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando y por qué viene esta pregunta? ¿De qué estábamos hablando? ¿Por qué viene esta pregunta? Eosinofilia. Eosinofilia, sí. Yo le mostré la composición de células. Estamos hablando de qué predominancia celular hay en sangre cuando hay algún tipo de infección. No pueden ser citocinas si estamos hablando de células. Ese es el tipo de lógica. Un momentito, nada más. Déjame decirte algo. Espera. Déjame decirte. Ah, claro, lo buscaste. Lo buscaste, o sea, tardar. Serían los presentadores de antígenos. No, no. Me dijiste, me dijiste, infecciones en general, primero que todo. Después me hablaste de citocinas. Locuras. Y después lo buscaste. ¿Tú crees que cuando yo nací? A ver, no tiene nada malo que los busque. Por eso. Porque tú tienes que pensar, primero que todo. Ese tipo de razonamiento es el razonamiento que ustedes deben hacer. O sea, el profesor está hablando de niveles de células porque empezamos con eosinofilia. No puede ser citocinas porque citocinas son proteínas. Si estamos hablando de qué células están en sangre y cómo varían ese nivel según el tipo de patógenos que está infectando, no pueden ser citocinas. En el caso, yo pregunté específicamente, sí, específicamente, con los virus. ¿Cuál es la respuesta efectora cuando el virus circula en sangre? Y ahí sí, podrían echar mano de todo lo que conocen. Pero si nosotros estamos hablando ya de la parte intracelular, porque yo les pregunté. Intracelular. Intracelular. Espérate, Felipe. No hice una pregunta. Simplemente estoy haciendo una idea lógica de cómo ustedes pueden descartar si la respuesta que están dando está lógica o no. Sí. Para la redundancia. En el hecho de que si estamos hablando de células, la respuesta tenía que ser celular, no podía ser proteica. Sí, porque estamos hablando de los niveles de distintos células que hay en sangre frente a una infección. La pregunta de Felipe, ya que lo buscaste, ¿por qué los linfocitos se incrementan en una respuesta? ¿Y por qué tú esperas ver un hemograma con linfocitos incrementados cuando ves una respuesta antivírica? Primero que todo, ¿qué linfocitos actúan? ¿Qué linfocitos actúan? Ah, espérate un momentito. ¿Qué dijiste tú, Felipe? Entonces, ¿qué linfocitos media la respuesta intracelular? Ok, ¿qué linfocitos media la respuesta de parásitos que se encuentran dentro de la célula? ¿Los T, profe? ¿T cuáles? ¿Y por qué? Pues yo decía que los B. ¿Los B? ¿Cómo? A ver, explícame ese mecanismo. ¿Mecanismo? A ver, te veo. Es que no estoy segura, pues solamente no sé, es que no le entiendo bien la pregunta, pero según lo que yo pensaba que eran los B, es porque esos son los que van creando los anticuerpos para combatir las bacterias y virus, ¿no? Pregunta, y aquí viene el razonamiento lógico que debe hacer. ¿Los anticuerpos actúan a qué nivel? ¿O a dónde? ¿Ah? La superficie del virus. Bien. ¿Y si el virus está dentro de las células del anticuerpo, puede llegar a la superficie viral? No. Sí, ese es el tipo de razonamiento que uno debe hacer. Vuelvo y se los digo, ese es el tipo de razonamiento que uno hace para resolver problemas. Ahora la pregunta es para ti, Alesa. ¿Crees entonces que los linfocitos B median la respuesta intracelular o la respuesta antivirica? No, profe. ¿Por qué no? Explícame. Espérate, Alesa. Alesa, espérate. ¿Qué? Profe, es que no sé cómo explicarme, pero... Encuentra, no, no puede ser esa la respuesta. Doctora, encuentre la palabra. Imagínese que yo soy el chico de sus sueños y va a utilizar una serie de palabras para convencer al chico de sus sueños de que se case con usted. Solamente que el chico de sus sueños es nerd. Y requiere una combinación de palabras científicas. Cuénteme eso. Ay, profe, no, no lo voy a lograr conquistar. A ver, Felipe, no es que me conquiste, sino que es que me des la explicación. Exacto, esa es la respuesta. ¿Tú qué crees, Mayelis? ¿Quién me dio la respuesta de los virus intracelulares? Profesor, yo le había dicho que los linfocitos T, pero ahora no estoy segura porque, como dijo, que actúan en superficie. Porque yo pensaba que eran los linfocitos T, los citotóxicos, que son los que ayudan a eliminar como las células patógenas. Claro, es esa. Ah. Esa es la respuesta. Los linfocitos T citotóxicos. Citotóxicos. ¿Por qué? Porque esos son los encargados de destruir los reservorios. ¿Qué son los reservorios? Las células que están infectadas con parásitos intracelulares. Entonces, por eso, tú esperas que en el hemograma lo que se incremente son los linfocitos. Pero si tú haces una citometría de flujo, vas a ver que la predominancia de células ahí va a ser CD8. Linfocitos T citotóxicos. El hemograma nada más te va a decir linfocitos. Está tan difícil eso. Si ya nosotros nos habíamos explicado. Ya yo había explicado. Linfocitos T citotóxicos, cuando el parásito está adentro, en este caso es el virus, y que es un parásito intracelular obligado. Si está afuera, por lo general actúan los anticuerpos. ¿Qué iba a decir, Felipe? Oh, profesor, yo lo sabía. Claro. Jejeje. Claro. Son linfocitos. Siguen siendo linfocitos. Los linfocitos NK. Yo los veo verdes para ese examen. Y estas son cosas básicas. Son cosas básicas. Bueno. Si no hay más que decir, llegamos al fin de la clase. El día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Lo que es bastante extraño, porque normalmente no te la venden sin receta. pero está esta farmacia que te hace como una evaluación rápida y la puedes comprar online me llegó y eso ojalá en Panamá tuviéramos algún día un servicio de de como te digo ni siquiera me dejaste terminar de hablar, quiero decir un servicio de mensajería porque me llegó directamente a la puerta de mi casa si, yo no estoy diciendo un servicio de farmacia, pero si un servicio de mensajería pero bueno pues chicos este, chao, nos vemos entonces el viernes vayan leyendo y vayan estudiando que estoy viendo que están verdecitos para el sábado profe, verde pero no derrotado cuídense veremos esa derrota chao chicos adiós adiós adiós